Yo voy a salirme un poquito del guión y voy a preguntar por cosas más generales que no tienen tanto que ver con estas cifras, como con las causas, obviamente con muchos de los temas que he hablado. Pero, por ejemplo, y lo hablaba en la última comparecencia a la que acudí suya, o si no, la última vez que estuve en esta comisión, nos parecía, y ya lo dije entonces, que era complicado bajar a partir del hito que supuso para nosotros, completamente de acuerdo, el carné por puntos. Era difícil empezar a bajar y la bajada era bastante menos significativa a partir de ahí, el número de muertes, y que creíamos que el gran reto a partir de ahora se centraba en dos cosas. En una fundamental para mí, que es el de las infraestructuras, y hay datos que usted ha traído hoy aquí que para mí corroboran esta idea. Y un segundo reto en el que creemos que tampoco estamos aprobando, que es en el de la prevención a base de educación. Y me referiré a dos temas fundamentales, educación en escuela, a nuestros niños, pero también en lo que es la educación que se supone que uno recibe cuando se saca el carné de conducir, cómo lo hace, durante cuánto tiempo y de qué forma, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí sería fundamental y me gustaría saber si usted tiene la percepción de que, a pesar de la crisis económica, estamos realizando algún avance en cuanto a mejora de infraestructura. Se refiere, porque nuestra percepción es que no es así, que van a peor. ¿Cree usted, de todas formas, que si no hacemos un gran avance en ese sentido, no lograremos bajar el número de muertes? ¿No está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? Me gustaría que habláramos sobre ese tema. Hay otro gran tema en el que creo que sí que estamos avanzando, al menos en el diagnóstico. No sé si en la solución, que tiene que ver con las sustancias que han consumido la gran parte de las personas que mueren en esos accidentes de tráfico. Casi la mitad habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. La cifra suponía un incremento frente a los resultados de 2011, que se situaron en el 45%. Y me gustaría saber qué actividades y mecanismos está desarrollando la DGT para frenar y disminuir esa terrible estadística. ¿Cuántos subsectores y sectores de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil disponen de los analizadores de drogas necesarios para realizar esos test? ¿Cuántos policías locales disponen de los mismos en el ámbito de sus competencias en los cascos urbanos? ¿Si se ha firmado algún convenio de colaboración respecto a la formación específica que necesitan los agentes, tal y como exige el artículo 796.7 de la ley CRIM y a la dotación de los analizadores de drogas? ¿Y cuál es la situación de la plantilla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil respecto a los años anteriores? Porque ahora le haré, si encuentro el papel porque tengo un poco de lío aquí, una precisión al respecto. Bueno, ya hemos hablado de lo que tiene que ver con las infraestructuras. El dato era que el 78% total de víctimas mortales, disculpen si hay alguna variación con los datos que ha traído usted hoy, pero yo cuento con los anteriores. El 78%, repito, ocurren en carreteras convencionales. Estas representan el 90% de las vías interurbanas que hay en España. Es decir, casi 140.000 kilómetros de vías que no disponen de una separación física de ambos sentidos, que son las más peligrosas y que son las que a nuestro juicio también están en peor estado. ¿Qué mecanismos está desarrollando la DGT y el Ministerio del Interior, en colaboración, por supuesto, con Fomento y con las comunidades autónomas, para incrementar la seguridad en esas vías de las que acabo de hablar? ¿Qué presupuestos se destinan a la conservación y reparación de esas vías en comparación con años anteriores? Nos gustaría saber si hay un incremento o hay un descenso. Por otro lado, ¿cuántos velocímetros radares se han colocado en los últimos tres años? ¿Cuántos en vías convencionales o secundarias, no tanto en autovías? También hemos hablado a menudo de este tema que nos preocupa, porque temíamos que entonces lo que estábamos hablando era más de recaudación que de prevención. ¿Cuántos en puntos negros? Ahí viene ese tema. ¿Y cuántos en vías con doble carril? Dos apuntes concretos sobre algo que nos preocupa. Ha habido un ligero repunte en cuanto a los motoristas fallecidos. ¿Qué medidas se están adoptando para reducir la mortalidad? ¿Y cuántas vías están cubiertas y protegidas por quitamiedos seguros para el colectivo? También nos gustaría saber qué medidas piensa usted llevar a cabo, porque ha habido otro pequeño repunte en los últimos días en cuanto a fallecimiento de ciclistas para la seguridad de los mismos. Tres. La DGT creó la unidad de atención a las víctimas de accidentes de tráfico. Nos gustaría saber de qué recursos disponen, qué presupuesto se ha destinado a ellos durante el 2013 y 2014 para la expansión y dotación de medios de estas unidades. Sus funciones son muchísimas. Tengo aquí una lista muy grande, desde emitir informes, desde constituirse como órgano de interrelación de administraciones, entidades, agentes, facilitar y generar procesos de coordinación, velar porque las víctimas reciban ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de esas funciones están desarrollando en la actualidad? Porque uno tiene la impresión de que no están realizando todo el trabajo. Por cuarto, y me queda poco, señor presidente, le ruego solo un poquito de paciencia, le preguntaría a usted sobre el descenso y cuál es su opinión, porque es obvio, sobre el descenso de la plantilla de la agrupación de tráfico en estos últimos años y qué relación cree que tiene eso con los índices de sinistralidad. Porque yo le preguntaría, según los datos que nos ha ofrecido este mismo colectivo, teniendo en cuenta que el número de patrullas en la carretera de la agrupación de tráfico tuvo un descenso en el 2013 de 9.984 patrullas, al menos con respecto a 2012, que esa misma progresión sigue en el 2014. Y si tenemos en cuenta esa fórmula en la que yo creo que todos estamos de acuerdo, más kilómetros, más conductores, más vehículos, menos vigilancia y peores carreteras, da lugar a más siniestralidad, más accidentes, más siniestros y más, desgraciadamente, muertes. Nos gustaría saber cuál es su opinión respecto a otro tema también concreto que nos preocupa. Y es algo en lo que fuimos combativos aquí en esta comisión, con lo que tenía que ver con la RAI y la RAO. Es decir, con esa manera de premiar a los agentes de tráfico más, cuantas más multas pusieran. Era algo que el colectivo no llevaba nada bien. Nos pedía continuamente que nos posicionáramos al respecto. Y el TSJ de Madrid ha anulado la RAI. Sin embargo, se sigue aplicando. Parece que se burla la sentencia y se está estudiando otra forma de incentivar las multas. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Y esto ya lo uno al último punto que tiene que ver con la prevención que viene de la educación. El Partido Popular dijo, llevaba en su programa, bueno, hay muchas cosas que ustedes llevaban en el programa con las que no han cumplido, pero voy a hablar de otra más. Hablaba sobre la implantación de la asignatura de educación vial en la ESO. No hemos sabido nada más. Se retiró posteriormente, siendo según nuestra experiencia la educación y en ese ámbito, en el de la ESO, un lugar en el que se puede ayudar mucho a la mejora de la accidentalidad, a que disminuya la siniestralidad. Un poco aquello de enseñales hoy para no tenerles que multar ni castigar mañana. Y en ese aspecto, y estaba leyendo un trabajo muy interesante que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid, me gustaría para finalizar ya completar eso que tiene que ver con la educación, con lo que tiene que ver con el carné de conducir. Se está implantando en otros países otro tipo de enseñanza a través del permiso de conducción que tiene que ver con algo un poquito más gradual. Hay un permiso primero que se consigue en esa escuela, en la que estudian los alumnos. Hay luego un permiso temporal de conducción, una conducción acompañada sin restricciones, una conducción con restricciones y finalmente esa obtención del permiso completo. Esas restricciones para los más jóvenes pueden llegar a tener que estar con una supervisión de un conductor. Se les puede incluso pedir que no puedan conducir de noche con otros acompañantes jóvenes, etcétera, etcétera. Son unas restricciones que a mí al menos me parecen interesantes y que en los primeros años, que son unos primeros años delicados. Usted hablaba de que la media es otra, la de edad, de siniestralidad, pero también es cierto que el número de conductores de esa edad es mucho mayor que la de los jóvenes. Lo veíamos también en la pirámide. Por lo cual, yo creo que hay un trabajo muy interesante que hacer con los jóvenes. Nos gustaría saber cuál es, seguro que conoce estas experiencias en otros países europeos, y cuál es su opinión sobre la implementación de esas experiencias o de esas formas distintas de obtener el carnet de conducir en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.